Estamos con Yusbel Castro, ella es habitante del Cardón de la comunidad de Carapita, ubicada en la parroquia Antímano. Yusbel, dime, dime las necesidades de aquí, de tu comunidad. Una de las principales necesidades del sector es el tema de agua. Muchas veces pasamos hasta dos meses sin agua. Nosotros atendemos a 110 niños con el comedor de alimentos a la solidaridad, cosa que se nos es súper difícil, súper cuesta arriba conseguir el agua, ya que consigamos un almuerzo diario para los niños, y no solamente para nosotros, sino para el resto de la comunidad, es súper indispensable el tema de agua. Lo segundo es el tema transporte, y el tercero sería el alumbrado público. Por último, la falta de servicios públicos que tenemos por el aseo urbano.